Sí, ahorita está abierta la convocatoria para la dirigencia estatal, pero también está abierto el proceso para elegir candidatos al Consejo Nacional y renovar el Consejo Estatal. Hasta ahorita esa es la propuesta que está abierta en los procesos internos. Mire, yo creo que ahorita el partido tiene que enfocarse en brindar, de acuerdo a los resultados electorales próximos pasados, una nueva estrategia, una nueva cara, un nuevo esquema de hacer política, un nuevo esquema de ofrecer el PAN a la ciudadanía. Aquel reconocimiento que tenía el PAN de acercamiento a los ciudadanos es lo que el PAN ahorita necesita. Yo en lo personal voy a apoyar a Juan Carlos Estrada, exalcalde, exdiputado, y en ese sentido creo que ahorita con él estamos buscando muchos militantes la posibilidad de emprender no un cambio de personaje en la silla, sino un cambio de estrategia, de estructura, de sensibilidad del PAN hacia la sociedad.